Este es el mural que están elaborando los usuarios de AFA para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. Se celebra este sábado 21 de septiembre y desde la asociación tienen programadas una serie de actividades. Buenas noches y agradecer nuevamente a Tela de la Cena por siempre estar apoyándonos en cualquier cosita que hacemos. Y en este día queremos celebrar que el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Dentro de las actividades que vamos a llevar a cabo para poder festejar este día, vamos a hacer el viernes día 20 en el Ayuntamiento de la Cena a las una y media de la tarde, vamos a leer un manifiesto sobre las reivindicaciones que tienen tanto nuestra asociación como con la Confederación Andaluza de las Asociaciones de Arceime y otras de Mencia. También dentro de las actividades que vamos a llevar a cabo y si el tiempo nos lo permite, el sábado de 11 de la mañana a una y media, colocaremos mesas informativas tanto en el paseo como en el baratillo. En estas mesas informativas además vamos a vender dulces caseros que nos está haciendo la Asociación de Mujeres de Cortelazor. Si el tiempo nos impide colocar las mesas, haremos la venta de estos dulces en nuestra sede, en la Julianita a la una y media el lunes y en el Centro de Salud también el lunes de 11 a 12. En este mes de septiembre volvemos también a la normalidad de nuestras actividades y por ejemplo nuestro taller de memoria que lo hacemos los martes y los jueves en el hogar del pensionista de 10 a 11 de la mañana. También llevamos a cabo dos grupos de ayuda mutua que se hacen cada dos lunes y se hacen también en el hogar del pensionista en un horario de mañana de 11 a 12 de la mañana y por la tarde de 6 y media a 8. Y también nuestro taller de estimulación cognitiva que lo seguimos haciéndolo con nuestros usuarios de siempre. Ahora mismo tenemos a 22 usuarios. Con ellos hacemos, aparte de estimulación cognitiva y actividades de memoria, de función ejecutiva, de orientación, hacemos manualidades y fomentamos las relaciones sociales entre los usuarios. Dentro de las cositas que llevamos a cabo con ellos, por ejemplo, hemos hecho este cartel conmemorativo que lo pondremos en los diferentes sitios donde vayamos a hacer las reivindicaciones y las actividades de este 21 de septiembre. También queremos dar las gracias a la hermandad de la Reina de los Ángeles que tras hacer este regalo que le hicimos por el subcentenario nos lo ha dejado aquí porque queremos hacer una exposición con todas las cositas que hacemos y nos la han dejado aquí hasta que hagamos la exposición, pero es de hecho, pero la tenemos nosotros aquí ahora guardando y queremos también darle las gracias. Y dentro de las actividades que también hacemos, estamos haciendo unos marca páginas elaborados por nuestros usuarios que vamos a vender al precio de un euro. Y para todas las personas que quieran colaborar con nosotros, pues aquí estamos. Me gustaría destacar que todas las actividades que hacemos recaudatorias son básicamente para pagar nuestros sueldos. No tenemos mucho, tenemos más trabajo que dinero, entonces todas las actividades que hacemos es para esto, para poder seguir adelante y poder seguir atendiendo a nuestros usuarios, tanto de aquí como de los grupos de ayuda mutua, como de nuestro taller de memoria y de las actividades divulgativas y todas las actividades que hacemos.